Vamos a escuchar la canción, está mejor la canción. Ya se está atendiendo, ya se está atendiendo. Vamos a escuchar la canción. Una eternidad más tarde. Sí, estamos trabajando sobre esto. Son trabajadores del penal de Ocozocoautla que fueron detenidos, secuestrados. Y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos al tanto. La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad. O sea, que no piensen que es como antes. El gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces, que no estén pensando que somos iguales y vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. No, no sabemos. Al parecer es una confrontación entre grupos. Que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos. Pero, pues, no tienen por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daños. Hacerse daño. Y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes. Pero, este, lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Ya ven que salió un amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso. Que, este, que habla el amlito. Y dice, lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Me canso, canso. Ha, 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 ha.